Podéis ver el lugar en el que nos encontramos y lo bien acompañado que estoy con mi querida Begoña Murrio que pertenece a la Academia Seollana de la Gastronomía y Turismo. Buenos días. Buenos días. Y Carlos Montero, gerente del Grupo del Rey Mundo, que nos encontramos en la terraza de la Fortísima. Efectivamente, buenos días, Fran. Buenos días. Bueno, vamos aquí a mostraros entre los tres humildemente las características de estas aceitunas tan importantes que tenemos en la provincia de Sevilla que se cultivan a la sombra de las girardas y que ya sabéis de dónde vienen las aceitunas, de Sevilla. Os hemos traído la gordal. La gordal de Sevilla. La gordal. Y la variedad manzanilla. Y la variedad manzanilla. Las dos que están reconocidas dentro de la IGP de las aceitunas manzanilla y gorda. Os he traído, aquí nuestros amigos de las aceitunas nos han hecho una guía de cata. Y nosotros vamos a intentar hoy catarlo como si estuviéramos en nuestra casa viendo un bote, como si estuviéramos en nuestra casa consumiendo las aceitunas y las manzanillas como solemos hacer los sevillanos. Y luego vamos a catarla técnicamente para que también las personas vean cómo se cata la aceituna profesionalmente. Porque tú llevas muchos años catando aceite y este envase lo reconoces. Claro, este era el envase que siempre ha sido oficial para la cata de aceite de oliva. Aceite de oliva virgen, aceite de oliva virgen extra. Y ahora se ha declarado también que es el envase oficial, Fran, para catar las aceitunas de mesa. Porque, no sé si sabes, Carlos, que la aceituna en la fase visual no puntúa, podemos ver la variedad, podemos describirla, como en el caso, por ejemplo, del vino, que puede ser más brillante, con más intensidad de color, pero la calidad, la calidad en concreto de la aceituna tiene que olerla y comértela. Claro, no está vinculado, que sea más verde, que sea más amarilla, que sea más grande o que sea más chica, con la calidad. Son parámetros visuales, no están vinculados con la calidad de la aceituna. Entonces, nos puede llevar a engaño pensar que una aceituna más verde o más amarilla es de más calidad o de menos calidad. Entonces, en catas oficiales, directamente, la fase visual la obviamos. Incluso en fase visual también pueden llamar a engaño con distintas variedades de aceitunas. Claro, porque no es fácilmente reconocible visualmente una variedad u otra. Entonces, directamente, en catas oficiales, pasamos a la fase olfativa. Carlos, tú aquí, en vuestros eventos, siempre ponéis manzanilla, ¿no? Siempre, siempre. Tradicionalmente, desde nuestra fundación, siempre a los clientes se les recibe con aceituna manzanilla. Bueno, pues si queréis, vamos a empezar con la manzanilla, que sabes que, bueno, tú lo sabrás, ¿no? La palabra manzanilla viene de manzana. Vamos a coger una por la redondé, ¿no? Es una circunferencia prácticamente perfecta. Y ya sabemos que esto se llama sabor redondo. Sabor redondo. Lo que tenemos que ver es que brille, que sea brillante, sobre todo cuando la compremos, que sea lo más redonda posible, ¿no? Esta sería la característica de la manzanilla. La manzanilla, que es una variedad autóctona de Sevilla, igual que la gordal, y la hemos reconocido, siempre se ha hecho, esta aceituna se ha destinado siempre a la aceituna de mesa, aunque es verdad que ahora podemos encontrar aceites de oliva virgen y virgen extra de la variedad manzanilla, pero siempre ha sido una aceituna que se presta más a ser consumida como aceituna de mesa. Porque lo que tiene es menos grasa, y no es más complicado, el nivel graso que tiene... Tiene alto rendimiento para sacar el aceite. Como la gordal, son de bajo rendimiento, aunque hay, es verdad que hay productores que están haciendo con la gorda y con la manzanilla. Bueno, la podemos oler un poco, pero fijaos, bueno, es que... Es aceituna. Es aceituna. Sí, bueno, es que... Frutoso de aceituna es el primer parámetro olfativo, que sea frutoso de aceituna, entonces, que la huela y que... Ya aquí en la mano... Te traslada al campo, ¿no? Es como si estuviéramos en un olivar, ¿no? Bueno, es que estamos en un olivar, bajo la girarda, podríamos decir. Ahora mismo... Es que no hace falta acercarse a la nariz, realmente, que a distancia ya huele. Claro. Entonces, lo primero que podemos decir es que busquemos que sean redondas, que huela a aceituna, en este caso, porque estas tienen una fermentación y un lavado en concreto, que es al estilo sevillano, que lo que hacemos es quitarle el amargor. El amargor. Que, además, vamos a verlo ahora en la boca, pero tengo entendido que son las más dulces, en boca. Las manzanillas son las más dulces. Las manzanillas son las más dulces. Adelante. Venga. Venga, parece que estamos en fin de año, en fin de año. Campanada. Yo diría, la textura, ¿cómo cruje? Fíjate cómo se separa del hueso, ¿no? Porque dice... La cantidad de carne que tiene. Correcto. Y jugosidad, ¿no? Esa jugosidad nos da el jugo. Y la salinidad, por supuesto. Salinidad, dulzor, prácticamente sin amargor. Bueno, una amargor así al final, que lo sostiene como los buenos tintos, como los buenos vinos, para que lo entendáis. Dulce, salada. Yo creo que redonda está en equilibrio. Es que esto es como las pipas. Bueno, ¿sabéis cuántas calorías tienen 100 gramos de aceituna? Venga, Fran. ¿140 gramos? Eso. Cuando cualquier paquete de esna, tenemos 450 gramos. Vamos a romper un mito, realmente. Porque a la aceituna durante mucho tiempo se le conocía como los bombones verdes. Por lo que engordaban, por lo que decían que engordaba. Estamos rompiendo ahora mismo un mito, realmente. Eso quizás en una época en la que económicamente no había los productos procesados que hay ahora. Pero cualquier esna, son 450 gramos. Y aquí tenemos 140, 150 gramos, 130 gramos de calorías. Prácticamente es ridículo. Bueno, para mí, ¿cómo se sabe? Esa intensidad en boca, ¿no? Porque llevamos aquí ya un rato hablando los tres y todavía está esa salinidad tan rica, ese recuerdo. Mira, ahora vamos a hacerlo oficialmente. Vamos a meter tres aceitunas porque el objetivo sería llenar, o cuatro, llenar el fondo. Lo cerramos. Ya sabéis que se busca entre, ¿cuánta es la temperatura? 24, 28. 24, 28. Vale, un poquito, para que desprenda los aromas. Y así encerrado, con esto se dice como un reloj, ¿no? Se va moviendo. Claro, lo calentamos con nuestras manos. Bueno, esta copa tiene esta forma, que es como de nido, ¿no? Para cogerlo justo así, como un abrazo, para calentarlo con nuestra temperatura corporal. Y ahí, cuando estén un poquito calientes, se van desprendiendo los aromas. Son compuestos volátiles, se van desprendiendo cuando estén calientes, para poderlos ahora percibir en la nariz. Bueno, es que recuerda al aceite de oliva ese, recuerda a la aceituna. Que ahora la cosa, incluso ya se nota aquí el verdor, ¿no? El verdor, ¿no? El verdor, incluso... El vacío. Notas herbáceas, ¿correcto? Sí, herbáceo. Muy, muy herbáceo y vegetal. Y la hoja de la higuera, ¿no? Es como un herbáceo fresco, ¿no? Al lado de una ribera, ¿no? Sí, porque tiene casi... En la nariz también da un punto salino. Claro. Da un puntito salino a la nariz. Ahora, en la cata, no se puede catar una sola aceituna. La cata técnica, te las tienes que catar todas. Porque tú sabes que las aceitunas son desiguales. Entonces, en un bote de aceituna, te puedes encontrar diferencias. Entonces, proponemos dos, ¿no? Bueno, no, no. Si están buenísimas. Esto no es un sacrificio. No nos cuesta trabajo. No nos cuesta trabajo. Esto es todavía más potente que la anterior. Con la acidez, también hemos hablado de la acidez, súper equilibrada la acidez en boca. La vista, habría que sacarla afuera y ver siempre que sea el taballero redondo. Bueno, es interesante. No tenemos aquí un cuchillito, pero como tú dices, Carlos, aquí hay más carne que hueso. Relación. Totalmente. Carne de hueso. Es que es increíble. Cómo se separa, con qué facilidad. Y las notas dulces. Es la manzanilla nuestra. La verdad es que es un espectáculo y es algo que tenemos que poner en valor. Tenemos que seguir trabajando en ello, ¿no? Tenemos que seguir poniendo en valor porque es un auténtico espectáculo. Tenemos que pedirla. Tenemos que pedir manzanillas. Manzanilla de Sevilla. Buscar las certificaciones que tiene el consejo regulador de la IGP de la cintura manzanilla y gordal. Esos sellos que tiene de calidad. Y intentar... Es verdad que estamos tomándola con lo que sería el lavado estilo sevillano. Porque no tienen aliño. No están aliñadas, ¿no? Que cuando están aliñadas... Pero al final, el tamaño y la forma en la que sale la carne es básica. Bueno, ya la tenemos en la mano e incluso ya se nota la textura, ¿no? Es que tiene que ser la carne... El punto de diferencia es que sea realmente dura. Venga, adelante. Vamos a... Más firme, ¿no? Más firme. Bueno, brillante, que brille. Los puntitos que alguna lo tiene. Los puntitos que se pueden ver perfectamente. Que es por donde respiran. Y adelante. Es que te puede comer tantas gordales como campanadas. Estamos aquí escuchando. Textura, carnosidad, salinidad también, frescura. El equilibrio es menos dulce, pero tiene la acidez, la salinidad. Vamos a coger otra. Vamos a coger otra. Vamos a coger otra. Hay que probar por al menos dos. Como cruje. Como te llena la boca. Bueno. Es un producto realmente gastronómico. De delicia de los yose, yo diría. Aquí en el... Viéndola girar y escuchándola. Maravilloso. Es exquisito. Estamos tan acostumbrados a tomarlas que no las ponemos en valor, ¿no? Todo lo que se merecen. Porque es parte de nuestra idiosincracia. Las aceitunas de Sevilla. Pero realmente cuando la cata prestando atención es delicioso. Bueno, pues, Carlos, vamos a ponerle vino, vamos a hacer una pausa y dejaremos unas aceitunas aquí para poder disfrutar. Bueno, aquí, Carlos, aprovechando que estamos aquí, hay muchas terrazas de hoteles que tienen vista a la Girarda o vista a la Jarafe o vista a diferentes paisajes. ¿Está por descubrir? Sí, bueno, la verdad es que estamos rodeados de fantásticas terrazas, compañeros que están haciendo un trabajo absolutamente espectacular, comercializando sus terrazas con unas vistas espectaculares. La nuestra es algo diferente en el sentido de que podemos estar a una distancia equilibrada entre la cercanía de unos y la lejanía de otros. Estamos en una zona realmente privilegiada y una de nuestras principales características es que nosotros no somos terraza de copas, somos una terraza gastronómica, somos una gastroterraza. Entonces, lógicamente, aquí tienen espacio las aceitunas y, obviamente, tienen espacio los vinos de la provincia de Sevilla. Bueno, pues, ya sabéis todos los que nos estáis escuchando y nos estáis viendo, tenemos la fiesta en el Jarafe Sevillano este fin de semana y tenemos las terrazas de nuestros hoteles con unas vistas maravillosas, con un sonido que nos deleita y que, aunque seamos sevillanos, siempre te emociona porque nos lleva a la raíz de nuestra infancia, a esas campanas que tanto te impresionan cuando eres niño y con nuestra aceituna que hemos comido toda la vida en nuestra mesa. ¡Volvemos con el vino nuevo! ¡Venga!